Ah, pues no sé, pinches cartas nuevas, no las conozco, hasta péndulo y ganas. No, no conocía yo, güey. Este chango se llama Luis. Hola, Luis. Sigue, voy a jugar 64 un rato. ¿Cómo se hace el rumbo de 16 estrellas, güey? ¿Y por qué 16? Hay que hacer lo menos num posible, güey. Nomás hay que acabármonos con la menor cantidad de estrellas que podamos. ¿Se podrá ahorita? De un rato. Yo, ponlo en pantalla, dice. No la puse. Ok, ahí voy. Ahí está. Pega, una carta que niega los chains. Así, güey. Chainlink 4. A la madre. Ahí está, güey. Ya quedó, ¿no? Sir Luis. Vamos a acabar uno rapidito. A la madre. Tomamos... Ocho pagoza. Ocho. A la madre es 24. Sí, pero ahorita se vuelven a contar los riffs. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya aprendí a jugar 64 en el stream. ¿Yogo? ¿Qué te pasa? Bacha un pivot. Y haces eso, güey. Es un des... Es un des pivot esa madre, güey. Es un des pivot. Des jump. Es un des pivot. Pero llevo como 104 riffs. Es que estoy haciendo el 120. Pero a la noob. Y cada que me muero hay un contador de muertes. Ponen hashtag. Ponen rip. Ah, como ese pendejo. Es para el centro. Ah, güey. ¿Por qué pensé que fuera fuera, güey? No hay idea que hay una estrella gana que viene porque hay vida hasta que arroja. A ver si acostumbras al control, güey. ¿Sabes si cuando estás lejos de la cámara ponen un modelo de mareo que al menos te viva? Sí, güey. Se le quita el bigote. Muy feo, acá no se viva. Me dije que aquí, de hecho. Me dije que aquí, de hecho. De hecho, se lo ponen desde aquí, ¿dura? ¿Eh? Invers. Que guapo senpai. Russo. ¿Dónde está? Está el chat. No, besos. ¡SIRVIGO! No me alcanzas, sorry, no tengo otro cable más largo. No son de crónica, hable largo, güey. Grinch. Hombre, ego. ¿De qué, güey? Que ponete aquí, no sé, ya está. Este es el Z, ¿no? ¿Y el B? ¿Es el B? Me gusta más el B en el X, güey. Está más natural. ¿Podría ser? El X es el C abajo. Déjale picado el A y el B, ¿no? Ahí. Déjale picado el A, no sueltes y pícale el B. Déjale picado el A, sí. Pícale el A nomás. ¿Ahí también? Sí, puedes hacer igual jump, ¿no? Si yo hasta arriba. ¿Cómo es el tu lado picado? No, pues déjate ir con la palanca, güey. ¿Qué es lo que pasa? Ah, está al revés la palanca. ¿Cómo que está al revés la palanca? Ah, así es el juego. Qué divertido. Así es el juego. ¿No puedes usar esas que no? Sí, métete ahí. ¿Sí? Sí. No, pero no. O sea, ¿no se cancela? No, ya lo hice yo hace poco. Pívote. No, ya lo hice yo. No, ya lo hice yo. Pέse yo. ¿Tú sabes cómo me pasó? ¿No sé cómo era... ...perdona... ¿Qué? Los manos como con lo más... No supieron. ¿Hablaste de los torneos que se hacen y todo ese pedo? De hecho, no sé si has visto el documental, te lo recomiendo, el documental de Milly. ¿Como soy pendejo? Deberíamos habernos ido a la nieve, es más rápido. ¿Sí? Sí. Vengamos a bailar con un pichín. ¿Qué es la madre? Una helada. Ah. ¿Qué? 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 Vea. Ai. A live pa' caer. Te habla de cómo empezó la escena, wey. Desde el 2005, 2001, por allá. Bueno, cuando salió el juego y todo ese pedo. Me dejó la red de sesión. Ahí vive el chat. Nada. No, 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 ahí está, ahí está el cubo, eh, es cierto. ¿Puedo meterlo aquí? Sí, vete a la nieve. ¿Y cuál sacó? No sé, o si quieres sacar otro ahí, pero lo que hace Ponga y Sean es sacar uno aquí y se va la nieve, bro. Nunca me gustó el de la nieve. No, 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 vamos para acá, porque. ¿Qué pasa? Un perro, si quieres. El perro. Ah, puta madre, pinche camba. ¿Qué tienes que hacer, güey? 8 monedas. Ah, hay 5 otras. La camba es una chinga, güey. No al revés. Enviéndela. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? A ver, ¿qué hizo usted? Nada. Arriba, ¿sabes? Hay una aquí y otra creo que está arriba de un árbol. Pica el lag, ¿cómo te dije? No. Pica el lag. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te la pelaste. Tal sé que brotaríamos. No, a la verga. No. 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 Pichón del control. ¿Poco está la roja? No. ¿Dónde va a ver más? ¿Tanto puedo poder ir por la roja? Oh, está muy sensible No, no, no Pinche grab de mar que se aventó A las 16 No, lo más rápido posible Ah, bueno, lo más rápido posible No tenemos Estamos malos todavía A ver qué tanto ¿Qué tanto nos ponemos de aquí el domingo? Para que el latino ¡A verga! ¡Uy, tirote! ¡Velocito! ¡Jajaja! ¡Wey! ¡Uy, hubieras hecho más rápido esa pinche estrella! Es más hay que jugarlo sin picarle el A, ¿no has visto esos ron? No, sin picar A Sin picar A No se puede we Si se puede Asco Universos paralelos Si we Es meme we Es meme de Mario 64 eso ¿Neta? Si, te actúas en una parte we Y acumulas en velocidad como por 12 horas 100% real Así es el ron, 12 horas Creo que si De ahí viaja el Mario viajando a... Está bien interesante we Entra con física Está bien raro La mata No Uno, uno, dos más Mira Willy Vámonos 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 No se puede A ver No se puede Enanti No se puede No se puede Vamos a ser Ok, se puede Se supone que el sábado, pero no creo ya, Dadeo ya salió que se va a ir de la ciudad, entonces vamos a jugar reta aquí, Luis, yo y Cristo, camarada. Un poco se llega. Si, ah, si es. Nunca lo supe esto, wey. Hasta que viste el rumbo hace poco. Si. Así es, wey. Ah, no se puede correr de ahí? Si, pero un poco si no. Un puro ve corriendo y lanzándote. ¿Cuál sigue, cuál sigue? Ahí llegó Jan Pérez ¿Qué onda, Jan? ¿Cómo eres, John? ¿Cómo a ver si se muere? 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 ¡El bot del gatillo! No, bro, bueno, podemos hablar en inglés, pero... ¡Taco! ¡Taco only! ¡Ah, no me acordaba que es el B, güey! ¡Noob! ¿Qué es el B, qué es el B? ¡Ya sé, ahorita! Sí, no me acordaba... ¿Qué si pudimos leer las pistas de la estrella? ¡Está huevo, puto! Sí, mi amor. ¡Yup! ¡Qué bueno! Si lo podía hacer de niño Vamos a hacerlo ahorita Después vamos a verlo hacer y mejorar nuestro tiempo Ahorita mismo ¿Qué es el timer? ¿Qué onda Meni? ¿Qué pex? No, no tiene timer ¿Se muero para qué? Podría llegar ¿Hasta arriba? Mira, te estás gusteando Meni ¿Qué pex? ¿Cómo andas loco? Gracias por el host Esta madre la creo que la hace sin persificarle a la... ¿Pero cómo? ¿Pero 16 estrellas o 120? No, nomás son individuales Ah, ok Todo bien, carnal Tranquilamente Rasurado ¿Cuándo nos podemos ir? ¿Cuándo nos podemos ir? Vamos a ir, vamos a ir Seguimos en quit Le puse ven YOLO Pero salirme más rápido En una madre así le hace punkey, bebé No ocurre un cual No me olvides saltar Que se lo caen en dos minutos ¿No te acuerdo? No mames Los minutos y medio ¿A quién se parece? Voy a pasar la carrilla Loeb ¡Vo La cámara no me hizo el paro ahí, güey. ¡Mamma mía! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Ah! ¡Nope! ¡Ah! 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 ¡IOLO! ¡Ah! ¡La verga! Tienen que subirlo con las patadas Supongo ¿Qué me parece este vato? No, 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 no No, 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 no Ah, pues está ya toda madre Yo te confirmo cuando sea Supuestamente es el diez y once Pero no estamos, no estamos todavía completamente Bueno, seguro sí, ¿no? Pero pues ya hasta que sea oficial, te digo Ya tengo los flyers y todo ¿Y el conejo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes por ahí? Te sales por ahí Yo creo que te quedas ahora Para un segundo más ¿Cómo? ¡Víate! ¡Víate! Esa es la quinceava El conejo, ah ok ¿Y para qué quiero al pinche conejo? Es una mamada en la puerta Y llegas allá Llegas arriba El cieno salía ¡Ah! ¡No mames! Y chupimos Yo empecé de chilo ¿Cómo descubrías eso? No sé Me dijeron ya de... ¿De viejo? No de viejo Pero ya estaba... ¿Tienes peleas en el policía? Ya hay una de mes Ya te haces tus primeros cansadas No, todavía no Creo que estaba como en quinto, sexto Cuando me dijeron Yo me acuerdo a Nintendomanía Que salía Como agarrar las estrellas Duraba cada pinche sábado Daban como cinco estrellas El B, compa ¿Dónde haces eso? ¿Es que tienes que final y rebota? No, es así, mira, nomás te tienes que acá ¡Pum! Rebota Aquí No, es una espina Ahí, 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 ahí sí El B, no, me equivoqué Era poquito más para allá Y así ¡Pum! Ahí quedas Pues no te sigues rebolando Yo sí le hacía Yo le hacía con la... Con la volteada Esta volteada Un B, no recibe daño Y son como cinco frames más rápido Pues sí, pero uno es noob Con que no te mueras Ya es suficiente Es más seguro no morirte Aunque igual me muero, ¿no? Esto se lo voy a dejar a Pumkey No, píntate la... Chicas, madre Oye, no se puede... Ah, no, sí, Nico Ok ¿Está abajo de 30, que no? Está abajo de 20 ¡Lel! ¡Lle! Y si frente toda jodida Del Mario ¡YA Coo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál? ¡No! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Eta! ¡Del culo le salió! ¡Porque no nos chingó la garra sin hacer medio! ¡Me sacaron la estrella del culo! Vas a ir mas lento No vas a volar Si, si, es de uno? Contra el pingüino O lleva el pingüinito Slip sliding away Ah, sin el pingüino Si era el pingüino y valió verga No me acuerdo donde tienes que aventar ¿Para qué? Para llegar ahí al final ¿Es un misterioso? No, creo que es porque escurí sin secreto Chicuta No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? No Por allá ¿Por qué lado? ¿Dónde está la casa? ¿Vas a caer a un lado de la cabeza? No Era por aquel lado la tira iba a caer en frente de la mamá ¿Así? Sí, no ¿Para qué chingados quiero caminar con él? Puta madre ¡Más de ti! No hay que permitir ¡Mamá mía! 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 Gracias. Gracias. Ok. Ahí está. Tíralo. Ahí está. Tíralo. Tíralo, tíralo Pinche neutral del pingüino Te gana, wey Está bailando, wey Tíralo De verdad que me da la estrella ¡Ay! ¡Espara! Que me empuje la pingüina, wey ¿Te empuja? Sí, te enoja Que me caiga yo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Voy a caer yo, wey Tíralo ¿No lo puedes tirar? ¡Tú eres tíno, wey! Voy a caer ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la carrera? ¡Fuga! No, 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 no. Easy money. I'm kicking her fucking ass, bro. I'm out, bro. What are the heroes playing? It's already happened to me in the stream from the other side. Come on. Come on. Let's go. Yeah. 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 Hey, go. What other side is the more easy? fizzy czy parece哪? there's no one. I'm going to go out of there. no, I'm going to go out of there. No, I'm going to go out of there. Eeeeh... Mira el cañón Sigo, sigo Páganle, se espáganle Sigo, puto Páganle el transportador Qué pendejo Páganle abajo Ah, creo que puedes agarrar La de los Valjums O sea, las manadas Sí, de verdad, está fácil O sea Hay otra acá Vamos a levantar el escérico Están atrás de mi cuenta, ¿verdad? Jibaili, ¡vejó! Me gusta ver el Jibaili Si, le... Chili Un hombre, güey La esquina y la otra Arriba Creo La otra Bien Dele a brincar Dele a brincar Ahí es para ir a hacer la cosa que tú dices No Mamma mia ¿Dónde está la otra? No puedo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Me vino a atacar ni pedo Murió No sigo a irme ¿De aquí? No No Mira Mi No No, no, no. No estamos jugando con rips El rip es para mi run de 120 Ahorita estamos haciendo lo mas rapido que podamos 16 estrellas 15 16 o no? 15 y con escuelta la 10 ¿Cuál falta? No te pide revancho el pingüino Páltale la cabeza Ah pero eso no puedo hacerlo a menos que llegues a ella No te bajes por ahí No te bajes por ahí ¿Por qué no? Si la agarra ahorita no Ah entonces hay una A la izquierda Ah no A la derecha A la derecha A esa Esa es la ultima porque ahí sale la estrella No 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 Este hijo de pinche dulce, al mando el maencra. Que Luis ponga el server. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ ez gui constitucional? Gracias. Gracias. PINCHE CÁMARA MIERDA PINCHE CÁMARA MIERDA AH, YANTE NI SETERA BONSETA, OKE MIRDA PUTA MADRE PUTA MADRE PUTA MADRE PUTA MADRE PUTA MADRE PUTA MADRE Pero, ¿tengo que voltearme yo o no, entonces? Como le siento ahorita el pipí, estás quedando bien, ahorita, a la primera casi que has ido. Ya hay que caminar y ya. A ver, manténlo, manténlo a caminarlo. ¡Vamos! Pero me avienta para atrás wey El Mario no hace para atrás Willis esta es la primera wey Como esta esta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Qué haces? ¡Para arriba! ¡Para arriba! No sé quién envió ese video a Smasha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Chile En Chile El jefe quería sacar algo y Alex conectó la PC, RIP ¿Y no te auto durabó nada el punchy board? ¿No te rescató nada? ¡Vámonos! 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 No. No te muevas. No te muevas. ¿Ahora? ¿Y ahora? El que le ve nomás Y ahora A ver este Z Agárralo Ya, pero ya, ya, ya Ya ves, Mexi sabe Tiene un récord mundial en el Brawl PM creo De que? Speedburn Bueno se lo robaron la semana pasada a Loop Nope Ya pudo a la pared Me fue el Rage Ya por lo menos ya es consistente I'm drunk What are you drinking bro? I'm drunk I'm drunk I'm drunk I'm drunk ¡Gracias! ¡Suscríbete! Just wanted to go home I kinda wanted to have some beers But um... We're kinda broke, so... Ya tu deba mostrenta estrellas, güey ¡Dale, madre! No me pedo, güey Pague la próxima, ya que... A huevos, sí, pues cuando se despega la compu así A lo mejor no te lo guarda como lo habías dejado, güey Pero... No, ya está el cual, ya, güey ¿Sí? A algunas horas tengo la guía ¡No puedo, güey! Ya, la agacha Derechito, derechito ¡No, no, no! ¡No estás de frente! ¡No estás de frente! ¡No estás de frente! Así La cara del conejo de marihuana Puta, es lo que enjuego ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Así! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Para el otro! Métete a la puerta y yo lo sigo con los otros. Vamos a hacer trabajo de teamwork. ¡Ya! 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 Todo va por el centro, rotan a la villa porque te quedas muy lejos. No es mi decisión. No es mi decisión, no es mi decisión. No es mi decisión. No es mi decisión. ¡Ya! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ultima! ¡Neee! ¡Puto! ¡Me huele! ¡Ya! ¡Aaah! Bastarse el centro al dos. Sí puede. ¡Mua! No, me lo dejaste muy mal, me lo dejaste muy jodido, me lo dejaste muy jodido. No, me lo dejaste muy jodido, me lo dejaste muy jodido. Es como me siento ahora mismo. La carita de mango. ¿Cómo se llama? Mangón. Ya pasamos, wey. ¿Y el Sian? ¿Fue el Sian, wey? No. Finches caras de mango. ¿Es aquí? ¿Dónde es? Ahí, en la música. Tienes que hacer lo mismo, wey. ¿Same shit? Ah, ya lo hago, wey. Haz con Z, ¿va? Escape con Z, ¿verdad? cytérico se le perdas. Tienes que sentir la nuevada, güey. Tienes que sentir la dorada. Cómo se siente la dorada, güey. спéntese. L Rosario de la zdjęcia Eso es muy importante. Bro, esos emotes son... Todos los emotes de Mango son... Con la Zeta. ¡Tienes bien! ¡Tienes bien! ¡La Torada! ¡Siente la Torada Luis! ¡Ya tienes Caio! ¡Yo no dije! ¡Yo no dije! La dijo él. ¿Entiendes español, bro? ¿O estás intentando...? Un poquito. ¿Dónde está el sweet spot, bro? No sé, ¿tú sientes la Torada? No, nada. Siente la Torada... Siente la Torada... Un poco detenei. ¡Imple! Lo haré. Un poco más de Beto. Tenemos un poco de Tajo. Sí. Listo. ¡Jo basso! Sí. y que aquí es el siguiente boss agarro la estrella de la cosa y ya tenemos otro boss y le de te 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 ah esta bien chico bongo woooo rick flair yo cuando soy pedo hablo mejor ingles yo tambien yo pedo en ingles no ya se me era 64 wey ya puedo cambiarme de sexo porque se trabo rindrop tp rindrop 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 y Sí, estás bastante bien. Yo diría que es Chalasca. Chalasca es... ¿Qué? El... El Ocelot. No, no. YOLO! Chalasca! ¿Cómo es? No me olvidé. No es tu pedo. Llegaste el Strat. No es un Strat. No me imaginaba. No me imaginaba. Yo nunca asumílo al lado. No me imaginaba. No me imaginaba. No me imaginaba. No me imaginaba. Creo que la tupe. No me imaginaba. No me imaginaba. ¡Sala Shaska! ¡Pollete! ¡Por qué te ap� но te puten a ti, no bello!! ¡Te pasa a ese pinche cosmo, un gran hit! La primera pista ¡Pru инcomar para la primera ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, lo hubiéramos taimeado, ahorita lo taimeamos Bueno, brinca, brinca Yo hubiera brincado Uy 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 U 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